Bueno, ahorita creo que puedo cruzar por aquí. Parece que este es un puente para cruzar hacia el otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver en dónde se puede. Obviamente, me dio codo para la bicicleta. Vamos a ver en dónde se puede. La ventaja es que yo cargo la bicicleta y no tengo que subirla por la rampita que ellos usan. Es más rápido. Pues ya, ya crucé. Les digo, la verdad no sé ni en dónde estoy. No sé ni en dónde estoy. No sé si para dónde ir. Diga, no sé para dónde ir. Vamos aquí derecho. La verdad no estoy seguro. Ahorita crucé. Y bueno, es que ahí, aquí a la izquierda, pues sí que será como unos 3 kilómetros tal vez. Hay una parte donde se ven las dioses. Yo creo solamente que aquí donde estaba. Se ve como muy... No se ve tan grande ese puente que no sé. Pero tal vez está a la misma altura del otro puente que uso a veces. Pero les digo, como nunca he venido aquí, realmente no sé ni en dónde estoy. Yo espero no perderme. No perderme. Ah, a ver, denme un momento. Allá hay una plaza. Muy grande. A ver, posiblemente estoy cerca de empaque que vengo a entrenar a veces. Posiblemente, no estoy seguro. No estoy seguro, la verdad. Porque nunca he venido aquí de noche. No he visto esa plaza la... Que viene una vez alucinada. No, creo que no. No, creo que no es. No, no es. Pero sí, le digo ahora por una vez. Vengo por aquí. No voy a parar aquí también, ¿vale? Bueno, dejo el video hasta aquí y nos vemos después. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego.